Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo, subiendo, subiendo y no bajando, subiendo, subiendo y no bajando. En una nube blanca, Cristo volverá. Con poder y gloria nos levantará. En una nube blanca, Cristo volverá. Con poder y gloria nos levantará. Cristo viene otra vez y nos llevará. En el cielo vendrá. Y nos llevará. Oremos hermanos en todo lugar y recibiremos el don celestial. Oremos hermanos en todo lugar y recibiremos el don celestial. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Sin santidad nadie ve al Señor. Sin santidad nadie ve al Señor. Pero yo sé, pero yo sé que le veré. Y con su espíritu me santificaré. Solamente en Cristo. Solamente en él. La salvación se encuentra en él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo. Solamente en él. ¡Que Dios les bendiga! ¡Amería! 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 ¡Claro con el pastor! ¡Que bueno! ¡Que viva iglesia! ¡Amería! 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 la gloria es para él, es para él, es para él, en esta noche la gloria es para él, ahora y por la eternidad, es para él, es para él, es para él, es para él, en esta noche la gloria es para él, ahora y por la eternidad, y yo sé que es Cristo, alguien está aquí, y yo sé que es el Señor, me puede bautizar, y yo sé que es Cristo, me puede bautizar, y yo sé que es el Señor, yo siento en mi ser, al Cristo de poder, yo siento en mi ser, al Espíritu Santo, yo siento en mi ser, que ángeles del cielo, acampan a mi lado, y me ayudan a vencer, fuego, fuego, fuego es el que quiero, dámelo, dámelo, dámelo Señor, todas las promesas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, y nos da seguridad. ¡Gloria! 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 Estamos bendecidos, al Señor, gloria a Jesús, vamos a dejar con el mensaje, gloria a Cristo, a nuestro hermano, que sigue nuestrabyada, ¡ prowia, asada, glorio, gloria a Dios! ¡Gloria Jesús! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria Jesús! ¡ Cristo! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Que vive Cristo! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Alábalo, alábalo, alábalo! ...que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es camino de muerte. ¡Es cierto! ...que se me daba todo. ...que sean el Nuestra vida. Padre. Seamos gracias, Señor. Te bendecimos. Exaltamos en esta hora. Señor, que sea tu Espíritu Santo. Que sea tu palabra yo miya en esta hora. Señor, que sean tus palabras, Señor. A las letras, Señor, a nuestra vida. ...con el poder de tu palabra, Señor. Que te creas tu palabra, Señor, que es tu palabra... ...que Dios te lo sea. ¡Gloria! gracias en el nombre de jesús y la palabra que hay caminos que al hombre le parecen derechos pero su final es camino de muerte pero hoy venimos yo soy el camino de la verdad y la vida y que nadie va al Padre sino el por mí un día también nosotros, todos los que estamos en este lugar todos los aleluyes que estamos ahorita un día terminó un mal camino y ese camino un día nos llevó a la perdición pero por misericordia aleluya, hoy estamos predicando estas palabras y por eso es el camino de la vida porque si se ha querido, se ha querido, se ha querido que se ha querido, se ha querido, se ha querido que se ha querido, se ha querido, se ha querido ¿por qué estás preguntado por qué estás perdido? ¿cuántas personas hay ahorita enterradas ya ahorita que la están matando? pero ustedes están con vida y ha venido a buscarle la palabra ha venido a buscar la palabra de Dios a su vida ha venido en esta hora, ¿por qué? porque Dios quiere salvar su vida Dios quiere que su alma vaya a la vida eterna no a una condenación eterna por eso Cristo ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido aquí hay personas que un día les sirvieron al Señor aquí hay personas que un día pastoreaban en una iglesia hay personas que un día eran diáconos de una iglesia hay personas que un día les sirvieron al Señor que recogieron el camino con aquel hombre pródigo que dice la palabra que hay malo, que hay malo, que hay mal pródigo les previdió, aleluya, cascar su pie, cascar su hundero en lo que no sirve al lavado, Señor Señor en vicio, en marihuana en droga, en lo que sea en vicio y previdoría, probar el mundo pero Él se nos cuenta que lo que el mundo estaría para consumir era muerte pero gracias al Señor que entendió que todavía hay un padre que te está esperando te puede dejar tu familia te puede dejar tu familia pero hay un Dios en los cielos el cual no te ha abandonado y Él te viene a buscar no somos nosotros, no amén nosotros quizás quisiéramos estar en nuestra casa pero Dios nos levantó de la muerte es por eso que testificamos del poder de Dios amén amén, está escuchando gloria a Dios amén yo sí les sirviste al Señor que les sirviste ahorita que ustedes entiendan la misericordia de Dios amén alábalo a su nombre amén porque un día también estábamos escravizados en la perdición el Señor ya estábamos con los derechos abandados por nosotros ven amén amén Amén. Gloria a Dios. Amén. Ah, que desventío. Amén. Necesario. Amén. Amén. Está escuchando. Gloria. Es necesario que estamos deshacados de Dios antes de que se ha nacido. Pero que no sea prendiente a nadie. Porque Dios tiene un corazón con Cristo y humillado. Amén. Porque Dios quiere salvar tu alma y tú que estás escuchando a través de esta voz Cristo te ama. Aleluya. Y Cristo ha venido a buscarte y a salvarte en esta noche. Amén. Amén. Por eso en esta hora hemos venido no solamente como te decimos a visitarnos y a tener una comida y hemos venido a decirte que hay palabras para cual puedes salvar tu vida. Que hay un Cristo que murió en la cruz del Calvario. Oiga, y dice la palabra porque de esta manera voy a hacer el mundo que envió a su único o el único Hijo para que todo en aquel que en él crea no se pierda más tenga vida. Amén, hermano. Amén. Por eso decía Juan el Bautista arrepentido y convertido porque el reino de los cielos es un recorrido. Hoy venimos para decirte que busques a Cristo antes de especial demasiado tarde. no, no, solo la comida así que la arreglen. Como la nieve será el reino de la pescilla. No, el café así de esa. No, el café así de esa. Amén. Pero también dice la Biblia buscar a Jehová mientras pueda ser allá. gloria a Dios. Ya nadie tanto que él está acercando deje el hombre en frío su camino y el hombre dijo sus pensamientos malos y vuelva a ser Jehová el cual será ángel perdonado. Amén. Cristo te ama. Cristo quiere salvarnos. Pero en eso ahorita queremos que orar con todos ustedes para que Dios hombre para que Dios rompa esa terrena. O le crees a Dios que estaba cambiando. Venite aquí vamos a orar por tu vida. Vamos a orar por su vida. Vengan. Si quieren ser salvos vengan. Busquen la salvación. ¿Por qué? Porque a lo temprano Cristo vendrá. Vengan Cristo vengan a ser las personas vamos a orar por su vida. Donizar, acercamos pago en la salvación. Venga. Venga por su vida. Si queramos. Vengan. Por la palabra del quince lloros señores son el anciano dios mío en el nombre poderoso del Cristo del Cristo del Cristo del Evangelio por la Sangre del Cristo poderoso es el Dios del cielo al amado el Señor del cielo que grandes son tus obras y mamás Dios Dios mío, bendiga a este anciano, señores, oh, que está en este lugar, señores, oh, gracias, Dios mío, por dar la oportunidad, Señor, de arrepentirse, gracias, Señor, por dar la oportunidad, Dios mío, por la palabra, señores, oh, le pedimos por todo lo que está en este lugar, Dios mío, Señor, ahorita ya no entiende, pero un día van a entender que esto se llama misericordia, Dios mío, alabado sea el cordero celestial, toleroso sea Simón, Dios mío, yo le pido, Padre, misericordia, Padre, que estás en los cielos, muévase, Dios mío, derrama, señores, la veda de Dios, liberta, Padre por cautivo, liberta las maldiciones, liberta los míos, Señor, a que es el alcoholismo, liberta, Padre, por la palabra, con el nombre de Jesús, y por el poder de Dios, con el nombre de Dios, con el nombre de Dios, que él nos tenga ahí mismo, Padre Santo, bendito, ayúdalo, levántalo, Señor Jesús, revienta toda cadena de vicio señor jesús en nombre de jesús y no 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya hermanos, tráiganme a esa gente que está acá! Que hagan una fila, que ahorita, para que les dé la bendición ¡Vaya varones, levanten! Vamos a dar una comida ahí, le vamos a dar a mi cafecito, pues. Levántese, levántese, que el nombre de Jesús... Vamos a dar una filita, ahí le van a dar de ahí su plato de comida y su cafecito. Barón. Venga para la comida, ahí le van a dar la bendición. Venga, hermano. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. ¡Gracias! 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 Espérenme que ya no hay Ya no hay Ya no hay Solo uno falta ¿Cuántos? ¿Cuántos hay? Uno falta ¿Cuántos hay? ¡Gracias! 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 Como la que hace Si Como la que hace Si Como la que hace Si Y así Así se la valió Si Así ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, ya por la vez En un cartón ¡Gracias! 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 Con alegría y gozo, con alegría y gozo, así se alaba Dios. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Caramba, vamos a ir a otra zona. Y vamos a ver ahorita eso. Gloria a Dios, que bueno, que bendición, gloria a Jesús. Dios bendiga a todos aquellos que nos ven por las redes sociales. Estamos en victoria, que andamos, todo sea para la gloria del Señor. Andamos repartiendo lo que es comida en las calles de San Salvador, en lo que es aquí, Departamento de El Salvador. Estamos repartiendo para los indigentes lo que es la bendición. Todos lo hacemos para la gloria. No andamos ahí tras el billete, tras algún plato de comida, nada de eso, sino que queremos hacer la obra del Señor. Sobró pan, dice, si vas a ir ahí abajo, lo comemos. No va a ir, no, Ronald es de eso. No sé, a Ronald le preguntan. ¿Qué pasó? Es que ellos denme por la cámara, hermano. Piensen que detectives. Espera, gloria al Señor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.